Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Dos y cuarto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Vive Castilla y León. Es viernes, 26 de abril de 2024. Vamos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Desde la una les estamos contando todos los asuntos que son noticia, que están ocurriendo hoy en nuestra comunidad y tenemos ahora 45 minutos más por delante para contarles muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Hemos hablado de sanidad, hemos viajado a través de la geografía autonómica, nos hemos marchado de ferias. Son muchos los eventos que tenemos por delante durante este fin de semana en Castilla y León. Nos falta por conocer la cartelera, la agenda cultural, también cuál es la jornada que les espera a nuestros clubes, a nuestros equipos de Castilla y León. Estoy hablando lógicamente de deporte. Y también vamos a poner el foco en otras cuestiones. Vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de esas heladas que han caído en algunos puntos de Castilla y León durante esta semana y que han afectado algunos viñedos. Hablaremos de ello con Jaime Sánchez Cuellar. Y también hemos conocido hoy los resultados, los datos de la encuesta de población activa. De todo ello vamos a hablar hasta las 3 en punto de la tarde. Son las 2 y 17 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. En Clave Económica esta semana hemos conocido un informe del Banco de España que alerta de que Castilla y León tiene un déficit acumulado de 4.000 viviendas entre los años 2022 y 2025. Un problema que es común a todo el país y del que esta semana se han hecho eco los periódicos del Grupo Promecal en una información que ha compartido nuestro compañero David Alonso. David, jefe de la sección de Castilla y León de los periódicos de Promecal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos cuál es esta información y qué podemos encontrar en las páginas de los periódicos de Promecal. Pues es ese informe anual del Banco de España que avisa de que Castilla y León necesita esas 4.000 nuevas viviendas con las que hacer frente a las familias que surjan en la comunidad. Todo ello porque la entidad prevé que entre 2022 y 2025 aquí en Castilla y León se habrán construido 20.000 nuevas viviendas pero se habrán formado 24.000 nuevos hogares. Y ese es Iván el déficit de 4.000 viviendas que señala el Banco de España. Como en estos casos, esto es un informe que se basa en predicciones. David, ¿no quiere decir que 4.000 familias se vayan a quedar en la calle porque no hay vivienda para ellos en Castilla y León? Ni mucho menos, Iván. Hay que recordar que estos datos del Banco de España son estimaciones porque la gente puede pensar que cómo es posible que falten viviendas cuando hay bastantes inmuebles que están vacíos. Esta estadística lo que mide son dos aspectos. La vivienda nueva que se ha construido en un año y la creación neta de hogares, que es un término un poco estadístico, pero que viene a ser una aproximación que saca el Banco de España de las nuevas familias que surgen cada año tomando los datos del padrón continuo o del censo. Entonces, se cruzan los datos y sirve para dibujar ese déficit o superávit de viviendas que hay en cada territorio. Es importante recordar el mensaje que nos envía David. Que nadie se asuste que no se van a quedar las nuevas familias en las calles. No se van a quedar sin esas 4.000 viviendas. Pero bueno, una vez aclarado este punto, David, hemos dicho que en Castilla y León hay un déficit de esas 4.000 viviendas. ¿Qué situación presenta España en términos generales? Pues en España la verdad que la situación es bastante más compleja y difícil. Solo entre este año y el que viene el Banco de España estima que se necesitan 600.000 viviendas para suplir el déficit de inmuebles en España. Un déficit que se concentra principalmente en cinco provincias que creo que más o menos puedes saber cuáles son, Iván. Hombre, me imagino que una sea en Madrid, otra sea Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla. Tampoco. Málaga y Alicante. Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante son las que concentran ese mayor cupo del déficit de 600.000 viviendas que marca el Banco de España para nuestro país este año y el que viene. Todo ello a pesar de que hay casi 4 millones de viviendas vacías o desocupadas en nuestro país. Bueno, 3 de 5 la verdad es que no está nada mal porque David Alonso... Aprobado. Aprobado, ¿no? Tienes además esta mala costumbre de ponerme exámenes en directo. Un día te voy a pillar yo con alguna cuestión que no traigas preparada. Ya conocemos la realidad de Castilla y León y la de nuestro país pero vamos a detenernos un poco más en nuestra comunidad, David, porque este informe hace un balance bianual y me parece que presenta alguna particularidad, ¿no? Una particularidad que la verdad es que es bastante llamativa y es que según el Banco de España ese déficit de 4.000 viviendas en Castilla y León se producirá por lo ocurrido entre los años 2022 y 2023 ya que entre este año y el que viene el supervisor bancario espera que haya más viviendas que nuevos hogares en Castilla y León. Vamos a ir año por año. El informe cifra en casi 20.000 los nuevos hogares o nuevas familias que tuvo la comunidad entre 2022 y 2023, un periodo en el que se construyeron 10.000 viviendas. Una cifra de 10.000 viviendas que también prevé el Banco de España para 2024 y 2025 pero rebaja hasta casi 5.000 la creación neta de nuevos hogares aquí en Castilla y León que es casi cuatro veces menos que en el año anterior. Algo que aparte de Castilla y León solo ocurrirá en Asturias. Y ya por último, David, este informe también aborda la principal problemática con la vivienda que más allá de que se construyan más o menos el principal hándicap y yo creo que en esto podemos estar todos de acuerdo y los oyentes seguro que también, sigue siendo el precio, ¿no? El precio de la vivienda. Sí, es indudablemente la gran barrera que se encuentran tanto jóvenes como no tan jóvenes a la hora de acceder a una vivienda que es el precio y no tanto si hay más o menos viviendas. El informe del Banco de España da la cifra de cuántos años de salario hay que destinar completos para poder comprarte una vivienda, una casa en una ciudad de Castilla y León. Otro examen, Iván. Iba de preguntas. ¿Cuántos años crees, Iván, que son necesarios dedicar tu salario completo en Castilla y León para comprarte una vivienda? ¿Salario completo anual para comprarte una vivienda? Años completos. Alguno diría que toda una vida. ¿Me pillas? Es que me pilla tan lejos esta cuestión. Te voy a decir 25 años. Hombre, son siete años. ¿Siete años? Son siete años de salario completo, o sea, sin gastar. Claro, pero es que eso es irreal completamente. Siete años es la cifra de Castilla y León. O sea, siete años encerrados, sin comer, sin pagar un alquiler, sin gastar nada. Es la estadística. Pero no te preocupes que en el medio rural de Castilla y León la cifra se reduce a cuatro. En cualquier caso, si te aparecen mucho esos siete años de Castilla y León, este dato de la comunidad está muy lejos de Baleares, que son casi 12 años, o Madrid y Cataluña con 11 años. Madre mía, yo te he dicho 25, que es una locura, pero claro, estaba poniéndome en el supuesto de ahorrar, no de ahorrar el sueldo completo, claro. No, no es ahorro, es del salario completo, si no gastarás nada, según te entrara, lo gastarás. Sí, estamos haciendo cálculo ficción, estamos diciendo, bueno, siete años, luego eso en términos reales, ¿cuánto podrían ser? ¿El doble, quizás? Bastante más. Bastante más. O sea, a lo mejor no iba tan desencaminado, no 25, pero más de 15 seguro. Pero tú piensas, las hipotecas, ¿a cuántos años se firman? Claro, no, no. Entonces, ahí tienes un poco la estimación que son esos 25 por los que vas tú, más o menos. Madre mía, es que además es así, viviendas no faltan, porque si nos ponemos en cualquier portal de internet o vamos a cualquier inmobiliaria, viviendas hay para dar y regalar, precisamente el problema es ese, que no se regalan y que son tan caras acceder a ellas, comprar, alquilar, y es verdad que parece que nos encontramos hace unos años con ese boom del mercado inmobiliario y demás, pero la realidad es que sigue siendo muy complicado acceder al mercado y sobre todo en esas grandes ciudades que comentas, Madrid y Barcelona, por suerte en Castilla y León la realidad no es la misma, aunque en las grandes ciudades y en los barrios, digamos, que están creciendo y que están surgiendo en ciudades como Valladolid, como León, como Burgos, como Salamanca o en cualquiera de las de Castilla y León, pues lógicamente la vivienda tiene su precio y no todo el mundo puede acceder a ella. Sí, el precio sigue siendo gran hándicap, Iván. Pues bueno, la verdad es que podemos encontrar esta información completa en las páginas de los periódicos de Promecal, pero que nadie se asuste, que no se van a quedar 4.000 personas en las calles en los próximos años en Castilla y León. David, un placer, compañero, y disfruta del fin de semana. Un fuerte abrazo igualmente. Prepárate, coge fuerzas, que el lunes y el martes se viene ese pleno de las cortes con la aprobación de los presupuestos generales en 2024. Nosotros seguimos con más cuestiones, con más asuntos, aquí, en Vive Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Vale, era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio es que era un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Dos y veintiséis minutos de la tarde. Es viernes veintiséis de abril. Nos encontramos a las puertas del fin de semana. Estamos pendientes del tiempo. Yo personalmente he mirado al cielo varias veces esta mañana. Y no paro de consultar la previsión para el sábado y para el domingo. Bajan las temperaturas en Castilla y León. Va a llover durante el fin de semana. Enseguida escucharemos a nuestro experto, Daniel Angulo, con el parte completo para estos días. Pero antes, ya durante esta semana, el mercurio ha descendido. Y en algunos puntos de la comunidad se han llegado incluso a registrar heladas. Parecían olvidadas, pero no es así. Unas heladas que han afectado a los viñedos en Castilla y León. Director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Las bajas temperaturas registradas en las madrugadas del martes y del miércoles, con los termómetros en torno a los menos 3 y menos 5 grados en amplias zonas de la meseta, han provocado daños importantes en los cultivos. Sobre todo, lo que está registrando ya Agroseguro son partes de daños en viñedos. Aunque la cifra se irá actualizando en los próximos días, el sistema de seguros agrarios ya ha recibido partes de siniestros que afectan a 7.700 hectáreas. Hay afectadas algunas parcelas de patata, de remolacha y de conza, pero el grueso de los problemas se han concentrado en el viñedo. José Ignacio García Barasuaín es el director territorial de Agroseguro. Efectivamente, es una helada que ha hecho mucho daño, por decirlo de alguna manera, en todas las denominaciones de origen que tenemos aquí en Castilla y León, pero principalmente, claro, en Rueda y en Ribera del Duero por volumen de hectáreas y cantidad de términos municipales. Hay que tener en cuenta, además, que estamos a finales de abril y que, tradicionalmente, Iván, hasta que no avanza el mes de mayo, pues el riesgo de heladas va a seguir existiendo, por lo que el temor ahora es que lo vivido esta semana se vuelva a producir en los próximos días. Esta es una cuestión que esta mañana Jaime Sánchez Cuellar ha abordado en la sintonía de Vive el Campo. Ya lo saben, cada día de lunes a viernes, a partir de las 7 y 10, toda la información sobre el sector primario en nuestra comunidad, agricultura, ganadería. Lógicamente, todo este sector es protagonista en Vive el Campo, pero me llama la atención y me produce curiosidad, Jaime, conocer cómo están viviendo esta situación los viticultores, porque has podido hablar con algunos de ellos en Vive el Campo. Y quiero saber qué es lo que te cuentan. Efectivamente, Iván, hemos podido hablar en el programa de Vive el Campo con viticultores de Soria, Burgos y Valladolid. La verdad es que confirman que los daños han sido importantes, bastante generalizados. Hay parcelas que tienen un 20% de los brotes quemados por el hielo, pero en otros casos puede llegar hasta el 70% en función de distintas características, como la orientación de la parcela, la humedad relativa de la zona o el viento que soplase en el momento del hielo. Siempre alado, el problema de este año es que, por los calores de marzo, el cultivo estaba muy adelantado. Juan Arsenio Muñoz, de Terradillos, en Burgos. Pero el problema no es porque toda la vida por ahora es helado y eso. El problema es que llevan 15 días, 20 de adelanto la viña, porque si es un año normal no había hecho apenas daño. Cada vez es más frecuente utilizar sistemas antiheladas, como molinos de viento o, por ejemplo, como en el caso de Agustín Postigo, en Zahías de Váscones, en Soria, quemar pacas de paja viejas por la noche. Yo tengo paquetes de paja viejos y, bueno, pues sí, encendimos las dos noches, han estado humeando. La verdad que, bueno, a mí sí me ha helado menos que a lo mejor los que tengo alrededor. Casualidad, no casualidad, no sé, esto un año toca a unos, otro año toca a otros. Pero en este año, por ejemplo, pues yo con la quema de paquetes viejos, pues bueno, pues la verdad que sí, mi viñedo a mí me ha afectado un 20%, prácticamente, a lo que calculo yo. ¿Sabes? Y a un kilómetro o dos, pues las heladas han sido más fuertes. En cualquier caso, hay cierta resignación y también los viticultores apelan a la memoria, porque siempre se han producido heladas. Y, de hecho, los vinos de la Ribera del Duero tienen una personalidad tan marcada, entre otros motivos, por el clima en el que nos encontramos. Alejandro Moyano es viticultor en Quintanilla de Arriba, en Valladolid. Que vivimos en una zona, la Ribera del Duero, lo que tiene de grande y lo que ha hecho grande, es ese contraste que hemos tenido siempre. Y se nos olvida que las grandezas de la Ribera del Duero vienen de su dificultad. Somos zona extrema, extrema en una climatología continental. Así que, a partir de ahora, Iván, tienen que transcurrir los días para ver el alcance de los daños y las condiciones en las que va a brotar de nuevo la viña. Porque es que nunca se sabe lo que va a brotar, si trae uvas o no. Es que también hay que empezar del año pasado, como venían las viñas de la sequía. Eso no se sabe. Hasta dentro de más o menos un mes no se sabe si traen buena cosecha por lo que ha dejado o no. Bueno, pues tendremos que esperar, lógicamente, durante este próximo mes para conocer cuáles son los resultados de esa cosecha. Y si se producen nuevas heladas en nuestra comunidad, lógicamente, que afecten en la menor medida posible a los agricultores de Castilla y León. Le agradecemos, lógicamente, esta información a Jaime Sánchez Cuellar. Ya lo saben, le pueden escuchar cada día a partir de las 7 y 10 de la mañana en Vive el Campo. Son las 2 y 32 minutos de la tarde. Seguimos con más cuestiones. Hasta las 3 en punto, aquí, en Vive Radio. Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music, Evox, Pubimo, Spotify, Apple Podcasts, Vox, Deezer, Podcast Addy, Radio Public y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive, vive lo tuyo. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y como les avanzábamos a la 1 de la tarde, hoy nos hemos despertado con los datos de la encuesta de población activa, la EPA, publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Castilla y León registró en el primer trimestre de este año una reducción del número de desempleados del 0,5%, con 600 parados menos en comparación con el mismo periodo del año 2023, lo que deja la cifra total en 114.500 personas en la comunidad. Esta rebaja contrasta con el dato nacional, ya que la rebaja fue de casi el 7%, con 208.400 personas menos, hasta los casi 3.002.970.000 de parados, según decimos estos datos de la encuesta de población activa, según los datos de la EPA. El desempleo creció un 6,48% en relación al cuarto trimestre de 2023 en Castilla y León, al sumar 7.000 parados más, mientras que en el conjunto del país el aumento fue del 4%, con 117.000 trabajadores sin empleo. Vamos a escuchar reacciones a estos datos de la EPA. Comenzamos por el secretario de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, Raúl Santaufemia. Los datos de la EPA de este trimestre conocidos en esta mañana resultan como un trimestre histórico de subida del paro a excepción de la salida de la crisis del 2008. Como resumen y como titular del dato de la EPA de este trimestre es que intertrimestral, o sea, de la EPA actual del día de hoy a la EPA anterior del otro trimestre, vemos como son negativos, pero interanual del año 2023 al año 2024, vemos que en este periodo de este trimestre son datos positivos el dato del paro. Castilla y León tiene 17.200 trabajadores más que hace un año con contrato indefinido, y los temporales bajan en 1.700 personas. Esto significa que el 84% de los trabajadores de Castilla y León tienen un contrato indefinido, efecto positivo de la reforma laboral estatal. En cambio, en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León seguimos dando palos de ciego en materia de empleo por la política errática, impuesta y sin falta de estrategia de la consejera de Empleo. Muchos enemigos de la patria y poco diálogo y consenso. Con estas cifras, la tasa de paro en la comunidad, la séptima más baja del país, cerró el año 2023 en el 10,2%, dos puntos por debajo del 12,3% del conjunto nacional y ocho décimas por encima de la anotada por la autonomía hace un año, que fue del 10,3%. En la misma línea que UGT se han pronunciado también desde comisiones obreras. Vamos a escuchar a Nieves Granados, secretaria de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras Castilla y León. Quizá nuestra comunidad iría mejor si el gobierno autonómico se dedicara a mejorar las condiciones de vida de los castellanos y leoneses y no a hacer oposición al gobierno nacional y girar en torno a decisiones que se toman en instancias superiores. Venimos reclamando un mayor interés en la ciudadanía, en los asuntos que afectan al empleo, el diseño e implantación de políticas activas que dinamicen a las personas desempleadas y mejoren el ajuste entre los puestos vacantes y las personas en busca de impuesto de trabajo. Tenemos que seguir mejorando las condiciones de los empleos, los salarios, las posibilidades de promoción de los trabajadores y trabajadoras, mejorar el empleo de las mujeres, que en Castilla y León no ha conseguido el dinamismo del resto de España, favorecer condiciones para los jóvenes y centrarnos en la mejora de la vida de los ciudadanos. En 2024 ha subido de nuevo el salario mínimo interprofesional y parece que no han saltado por los aires del tejido empresarial. Y una cuestión relacionada también con los sindicatos, porque Comisiones Obreras y UGT en Castilla y León han denunciado esta mañana que la política de ruptura, confrontación y de ruido y odio, así como las actuaciones de cara a la galería, según dicen de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, no contribuye en absoluto a reducir la siniestralidad laboral en la comunidad, tras la relajación de las medidas de seguridad. En este sentido, recordaron que el año pasado se produjeron más de 26.000 accidentes de trabajo con baja en nuestra comunidad, de los que 38 ocasionaron la muerte de la persona trabajadora. Y es que, según los datos de los sindicatos, la situación no va camino de mejorar durante este año 2024, después de analizar las estadísticas de los meses que llevamos. Vamos a escuchar a la secretaria de Salud Laboral de UGT en Castilla y León, María de la Fe Muñiz. Muchos sectores muy frágiles con respecto a la emergencia climática. Los sectores que trabajan no solo en el exterior, sino también en otro tipo de ambientes, van a estar de alguna manera afectados fuertemente. Con lo cual, mientras tanto, la Consejería de Empleo se pone de perfil, va en dirección contraria a lo que marca Europa, a lo que marca la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, y está teniendo planteamientos más ideológicos que lógicos. La lógica de los hechos y de los acontecimientos manda. Los veranos que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo y estos cambios de estos últimos años así lo demuestran. Por lo tanto, denunciamos esa y exigimos a la Consejería de Empleo que encarrile de nuevo la dirección y que efectivamente aborde esta temática. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Viverradio. Vive Castilla y León en Viverradio. Con Iván Álvarez. Veinte minutos para llegar a las tres de la tarde. Tenemos ganas de fin de semana, tengo ganas yo, y tiene ganas Lidia. Veiga, Lidia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y estamos escuchando esta sintonía característica en Vive Castilla y León, en Viverradio, cada vez que tenemos que hablar de la cartelera, los estrenos que llegan hoy, hoy ya viernes, a los cines de Castilla y León y de toda España. Y antes de que nos cuentes cuáles son esos estrenos de esta semana, te tengo que decir que vi una de las películas que, si no me equivoco, nos recomendaste la semana pasada. Sí, Civil War, nos lo recomendaste el viernes pasado. Bueno, pues fui a verla ayer con dos amigos que tú también conoces, con Gonzalo, con Ricky. Oye, me gustó. Hombre, es que, a ver, si te crees que te recomiendo cualquier cosa. Está bien, era una película sobre una guerra civil, como su nombre indica, lógicamente, en Estados Unidos, pero bueno, que también tiene que ver con el periodismo, nosotros que somos periodistas, el mundo de la fotografía, esos periodistas, fotoperiodistas de guerra. Y la verdad es que me llamó la atención y decía, Gonzalo, que te invita a pensar. Así una reflexión muy profunda al salir del cine. Es que Gonzalo es muy profundo. Es muy profundo, ¿no? Es muy profundo él. Bueno, pues os voy a dar otras sugerencias, si quieres, para la próxima semana. Hay dos, por lo menos de las que vienen, que creo que os puede llamar la atención. Te aviso, hay estrenos esta semana, el viernes, o sea, hoy, pero la semana que viene, el miércoles, pues como es festivo, también llegan nuevos estrenos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para tenerlo en cuenta. Pues vamos con los de hoy, ¿no? Venga, vamos con los de hoy. Empezamos con esta recomendación deportiva que llega de la mano de rivales. Hola, hola. Tashi Duncan va a ser millonaria a toda su familia. Va a tener una línea de ropa, una fundación. Hoy has estado increíble. Gracias. En fin, eso no era tenis, nunca he visto nada igual. Oye, ¿por qué no quedamos luego? ¿Para corrucaros en la cama? No, para charlar y eso. Os pasa a menudo lo de que os guste la misma cosa. Bueno, pues llega a rivales, protagonizada por Zendaya. ¿Te gusta Zendaya? Me gusta Zendaya. A mí también. El sueño de Tashi siempre fue dedicarse al tenis, ser una jugadora de este deporte de talla mundial. Sin embargo, el destino y sus habilidades quisieron que esto no fuera posible. Ahora que sus aspiraciones quedaron lejos, trabaja como entrenadora de su marido. Es que su esposo comenzó a trabajar, comenzó como jugador, pero la verdad es que dejaba bastante que desear, hasta que Tashi lo convirtió en un campeón de gran slam. Esta es una de las que os recomiendo para ver, si os gusta el mundo del deporte, además, creo que está curioso el Zendaya protagonista. Bueno, punto positivo para... Primera recomendación... Para rivales. Tomamos nota. Tomad nota. Segunda recomendación, El Especialista. Ese soy yo, Colt Simmers. Y este es mi viaje heroico particular. ¿Otra vez desde el principio? Vale, yo no soy el héroe en esta historia. Soy solo el especialista que quiere parecer cool delante de la directora de esta peli. Es ella por la que casualmente estoy coladito. El Especialista está dirigida por David Leitz, que es un especialista de retirado. Especialista de escenas de acción en el cine. Y ahora es director. Y ahora es director de esta película. Qué bueno, mucho reciclado. Sí, mira, además, yo creo que es un poco autobiográfica, o lo que le gustaría a lo mejor que pasase. Después de dejar de lado su trabajo como doble de acción, ha causado un accidente que casi acaba con su carrera, Colt, que está protagonizado por Ryan Gosling, decide centrarse en su salud física y mental. Pero volverá a las andadas cuando le proponen participar en la nueva película que dirige su ex, Emily Blunt, que ruedan en un estricto secreto porque su protagonista, la estrella de Tomb Raider, ha desaparecido. Está clasificada como thriller de acción. Pero te digo que ya solo viendo el tráiler, me parece que es comedia también. O sea, creo que es divertida. Está Ryan Gosling, que a mí me hace muchísima gracia. Sí, esa es la palabra, sí, gracia. O sea, está muy bien la película de decir Ryan Gosling. No, la verdad es que ya el tráiler engancha, además es esa manera de empezar con el golpe inicial, pero yo creo que esta de momento es mi favorita de las dos que nos has recomendado. Yo también, es mi favorita. Además, Emily Blunt también me gusta muchísimo y tiene pinta de, vas al cine, te lo quieres pasar bien unas risas y dices, mira qué gracioso. Ay, jijijaja, te vas a casa y te dan el gustito. Otra que llega, que esta es mucho más profunda, no nos va a hacer tanta risa, pero sí que espero que nos haga reflexionar, es Siempre nos quedará mañana. ¿Se puede saber qué coño tienes en la cabeza? ¿Qué pasa? Cierra la boca. Serás malazas. Céntrate en traer dinero a casa y ayudar a la inútil de tu madre. ¿Puedo saber por qué él cobra más desde el primer día? ¿Por qué él es hombre, Delia? Hay que reconocer que Delia es una buena ama de casa. Ella misma se lo busca. No puedes pegarle siempre. Vamos a viajar hasta Roma al año 1946. Delia tiene tres hijos y su marido es el arisco Ivano, que la desprecia y la maltrata. Al acabar la guerra mundial, los dos tratan de sacar a su familia adelante con varios trabajos con los que no ganan mucho dinero. Pero un día una noticia les cambia la vida. Su hija mayor acaba de comprometerse con Julio, un Giulio, porque es en Italia. Un chico muy simpático y de buena familia. Delia está muy ilusionada con este nuevo comienzo que va a traer, esperemos, un mejor futuro para todos. Ella piensa en el futuro de su hija y su hija le dice que piensa en el futuro suyo, que su relación y su matrimonio no es idílico. Y otra película que llega es The Palace. está dirigida por Roman Polanski. A las ocho en punto, mucha gente importante se sentará a cenar en nuestras mesas. Siempre le ha costado hacer sus cositas en la nieve desde que era un bebé. Venga, caga, no tengo todo el día. Que las burbujas de champán le salgan por las orejas. Los ordenadores de todo el mundo van a colapsar. Seremos los hombres más ricos del planeta. ¡Madre mía! ¡Ah, qué bien! Pues como decíamos, The Palace está ambientada en la noche del 31 de diciembre de 1999. No sé si te acuerdas dónde estabas, Iván. ¿La noche de...? 31 de diciembre de 1999. Tenía cuatro añitos. Ay, no te acuerdas. Bueno, pues yo tampoco, que estaba parecida. En 1999 era la noche vieja en la que se iba a cambiar de milenio. Vale. Que todo el mundo pensaba que sí se iba a cambiar el mundo, qué iba a pasar, qué iba a pasar. Bueno, pues hay un grupo de huéspedes que se alojan en este hotel de lujo en los Alpes suizos. Y el director del hotel, bueno, pues tiene que controlar tanto a sus huéspedes como al personal, que tienen muchísimo miedo del comienzo de este nuevo milenio, o no vaya a ser que sea el fin del mundo, pero que, bueno, en realidad solo da más que aventuras. Pues son cuatro recomendaciones interesantes. Y recordad lo que ha dicho Lidia, hoy llegan estas cuatro películas a los cines de toda España, pero el miércoles, como es festivo, es el Día del Trabajador, 1 de mayo, habrá más estrenos. Así que también es una buena forma de disfrutar del fin de semana, ya que van a bajar las temperaturas, va a llover, ir al cine, sin duda que está muy, pero que muy bien. Lidia no se va a marchar del estudio de Viverradio, porque enseguida nos va a contar la agenda cultural, y ya se viene por aquí Diego Rivera con toda la jornada deportiva del fin de semana en Castilla y León. Vive Castilla y León en Viverradio, con Iván Álvarez. Diego Rivera, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Bueno, tenemos jornada deportiva por delante durante el fin de semana, pendientes de muchos partidos, de muchos compromisos, cada vez más importantes, porque se va acercando poco a poco el final, y vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, Diego, con el fútbol y con esos tres partidos que tenemos en segunda división. Uno para cada día del fin de semana, contando el lunes. La jornada, ¿eh? Para el fin de semana. Sí, pero me da a mí que no, salvo para los aficionados del Mirandes, ahora enseguida lo contamos. Mañana a las cuatro y cuarto en el plantío, el Burgos recibe a rival de zona baja de la tabla, como es el Amorevieta, para el domingo, partido en casa a las seis y media para el Real Valladolid, también en el estadio José Zorrilla, recibiendo a la Sociedad Deportiva Huesca, y ese partido del lunes del que hablábamos se va a disputar a las ocho y media de la tarde. El Mirandes va a tener que viajar hasta la cancha del Racing de Ferrol. Estamos pendientes, lógicamente, del baloncesto. Tramo decisivo de la Liga Endesa masculina, apurando opciones de permanencia, el Zander Palencia, que recibe mañana a las nueve menos cuarto a Baskonia. Y en la Liga Femenina Endesa, ojito Iván, porque ha habido derrota en el primer partido de cuartos de final por el título del Perfumerías Avenida de Salamanca, cayó frente a Baxi Ferrol, 49 a 61, mañana sábado a las seis, en Salamanca se juega el segundo partido. Pues hay que llenar los pabellones, tanto en Salamanca como en Palencia, donde además hay organizada Fan Zone, porque es la feria churra este fin de semana en Palencia, y nos lo han comentado antes, que hay una Fan Zone preparada para ese Zander Palencia-Baskonia. En Balonmano tenemos compromisos, tanto en la Liga Sobal como en la División de Honor Femenina. Diego. En la Liga Sobal dos partidos, los dos el domingo, 12 de la mañana, Puente Genil, Vivero, Serol, Balonmano, Nava, y a las seis y media, Atlético Valladolid, Recoletas, Granollers. Y también hablamos de partido decisivo en la División de Honor Femenina. Mañana a las seis de la tarde, en San Sebastián, Veravera, Caja Rural, Aula Valladolid, en el partido de ida perdieron las Vallisoletanas, necesitan ganar en los 60 minutos, para forzar una especie de prórroga de 10, que ahí, quien gane, avanzará de ronda hacia las semifinales de la lucha por el título. No poder esta ronda, porque es la final de la liga. La disputa, el grupo Hercesoria, comienza el playoff este fin de semana, esa gran final, los dos primeros partidos, se van a jugar en las palmas de Gran Canaria, sábado y domingo, a la misma hora, siete y media, ese club voleibol Guaguas, grupo Hercesoria, a ver si puede rascar alguno de los dos, el equipo soriano. Y no tenemos rugby, ¿no? No tenemos rugby, hay playoffs, pero este fin de semana no hay competición, tenemos a los tres equipos en semifinales, así que iremos contando cuando llegue. Pues suerte para todos los equipos, Castellanos y Leones es este, fin de semana, y buen fin de semana para ti, Diego Rivera. Y bueno, hasta luego. Y seguimos con Lidia, porque llega el momento de la agenda cultural, en Vive Castilla y León. Ojo a esta canción, qué peligro tiene. Me encanta. ¿A dónde te transporta? Es que poco a poco, se va acercando el momento, la canción es espectacular, toda ella, pero cuando llega ese momento del estribillo, no has vivido esas situaciones en las fiestas, que los vasos empiezan a volar, bebida para un lado. Que vas con el traje de la peña, que estás disfrutando, que es verano, que es un momentazo. Bueno, pues te voy a decir dónde vas a poder recrearlo este fin de semana, va a ser malísimo, pero lo van a intentar, lo van a intentar. Porque esto es la charanga, la nota. Exactamente. Que es de aquí, de Castilla y León. Luego nos lo vas a contar. Venga, comenzamos, si te parece, por Ávila. Esta tarde, a las ocho y media de la tarde, en el Teatro Santo Tomás, estará el humorista David Suárez, con su espectáculo Humor Blanco. Y mañana, y un homenaje al rey del pop, Michael's Legacy, en el Teatro también Santo Tomás, a las ocho de la tarde. Si nos vamos hasta Burgos, a las seis de la tarde de mañana, tendrá lugar el concierto de órgano, es un concierto solidario, en el Monasterio San Salvador de Oña. Y a las ocho de la tarde, la asociación Rigor Mortis, organiza en la sala Anden 56, el primer festival Blasting Death Fest. En León, comienza hoy la Feria del Vino de Cacabelos, que se va a desarrollar hasta el domingo. Hemos hablado con su alcaldesa. Con la participación de, bueno, pues como os ha contado ella, bodegas de la de Ovierzo, catas, actuaciones musicales. También en el Espacio Joven Vías, a las ocho de la tarde de mañana, actúa Sinova. Y hay una jam session todos los domingos, a las siete de la tarde, en la Casa del Jazz de Ponferrada. ¿Sabes lo que es una jam session? Me lo vas a explicar tú mejor. Bueno, pues, es una improvisación entre músicos, podría decirse, ¿no? Tú imagínate, tocas la guitarra, yo el clarinete, vamos a la Casa del Jazz, hay una canción que a lo mejor no sabemos en común, subimos y la tocamos. Y si alguien está en el público, que se sabe con el bajo la misma canción, sube y toca con nosotros. Es improvisación y música. Te voy a completar la agenda de León, porque en Gordoncillo este fin de semana, también primera concentración multimarca, coches clásicos, drift también. Así que durante toda la jornada del sábado, han organizado una paellada, visita a la bodega, grupos de música, DJs, o sea que un plan interesante. Otro plan. En Palencia, Mentiras Inteligentes, mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Ortega, y en Salamanca, No me toques el cuento, a las 6 de la tarde en el Palacio de Congresos. En esta obra de teatro, cuatro princesas Disney se revelan y exigen la otra cara del cuento, que no quieren ese Vivieron Felices y Comieron Perdices, dicen que no. La vida real. Sí, y te hacen reflexionar sobre que por qué todas las princesas Disney saben cantar. ¿Ya es verdad? ¿Alguna vez te lo habías planteado? Yo tampoco. No, no lo había planteado, pero es verdad que todas cantan muy bien. Bueno, en Segovia, en el Teatro Juan Bravo, Hasta que la Muerte no se pare, a las 8 y media de la tarde de mañana, y el domingo, en la Granja de San Ildefonso, una orquesta de cámara del Centro Superior, Katarina Gurska. En Soria, va a tener lugar esta tarde, la séptima gala, vamos a dar el cante, y también hay un taller de clown, a las 11 de la mañana, mañana, en el Espacio Feminista Concha de Marco. Nos acercamos hasta la provincia de Valladolid, Mayúmana actuará mañana a las 8 y media de la tarde en el Teatro Zorrilla, y Ángel, súbenos la charanga, porque... Nos vamos hasta Peña Fiel, a esa concentración de charangas, es la edición número 21, vendrán charangas de toda la comunidad, también de fuera de Castilla y León, para hacer disfrutar a todos los que se acerquen a esta concentración. Es una locura, es una pasada, y esperemos que haga buen tiempo, que respete. Pues esperemos que sí, nos ha comentado su organizador que tienen un plan B dentro de los bares, pero bueno, como una charanga en la calle... No hay nada. No hay nada, ojalá hubiese acompañado el sol, esperemos que por lo menos no les acompañe la lluvia. Y ya por último, en Zamora hay actividades organizadas para todo el fin de semana, Nogen actúa en la Cueva del Jazz a las 9 de la noche, y el lunes es el Día Internacional de la Danza, así que también hay muchas actividades a lo largo de la comunidad para el lunes, por ejemplo en el Teatro Principal de Zamora, desde las 12 hasta las 6 y media de la tarde, varios grupos pasarán por el escenario, y eso pasa en todas las provincias, así que hay que disfrutar del Día de la Danza el lunes. Tiene un buen perfil nuestro técnico Ángel de Jesús para haber sido bailarín de danza. Lidia, ¿pasado un fin de semana? Igualmente, Iván. Nos vamos a despedir con la previsión del tiempo, que es muy importante para este fin de semana en Castilla y León. Daniel Ángulo, compañero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Ya hemos notado que ha cambiado el panorama meteorológico. Frente a esos días ásperos, de vientos del norte, secos, ayer ya tuvimos esos chubascos y hoy huele a humedad. Efectivamente, como digo, en las últimas horas se han estado registrando lluvias y chubascos. Las más importantes, bueno, pues se han recogido, sobre todo en el este, y es que ayer por la tarde llovió, además acompañado de tormenta, con chaparrones y tormentas, en Soria, en el norte de Soria, en San Pedro de los Malricos, se recogieron hasta 8 litros por metro cuadrado. También llovió por el norte de León, donde más en Soto de Valdeón se recogieron hasta 6 litros por metro cuadrado. Y llovió en Burgos Capital, ayer por la tarde, que se recogían hasta 3 litros y medio, y un litro esta mañana. Esta mañana ya hemos tenido algunos chubascos, también por el noroeste, pero ojo porque se van a intensificar, se va a intensificar la inestabilidad de cara al fin de semana. Decir que esta madrugada hemos amanecido con unas mínimas, pues claramente por encima de los 0 grados. 3 grados ha sido la mínima de Burgos Capital, en el aeropuerto, 5,4 han tenido en León, pero 7,3 de mínima ha habido en Zamora, 7,2 en Salamanca, 5,8 en Ávila, 6,6 ha sido la mínima en el Observatorio de MED de Segovia, 6,9, 7 grados prácticamente en Valladolid, 2 en Palencia y 3,2 en Soria. ¿Y qué va a pasar hoy? Pues que van a subir un poco las temperaturas diurnas, que se van a colocar ya sobre los 15 a 17 grados. Pero esta tarde, ojo, porque vamos a tener algunos chubascos, y entra una borrasca, entra un frente, que ya a partir de media tarde y sobre todo durante la noche, va a dejar lluvias abundantes en el oeste. Mañana tenemos colocada una borrasca encima mismo de nosotros. Las condiciones ideales para un sábado borrascoso y tormentoso. De hecho, ya como digo, tendremos lluvias de madrugada y por la mañana en el oeste, que luego se irán trasladando hacia el este. Y atención, a partir del mediodía se irán formando nubes de desarrollo vertical, que nos van a dejar tormentas y chaparrones, que pueden ser fuertes e ir con granizo. Mañana las temperaturas máximas van a estar, por ejemplo, las máximas en Valladolid, que van a estar sobre 17 y 18 grados, en Zamora 19, en el resto sobre 15, 16 grados. 17, por ejemplo, algo más se espera en Salamanca. Pero insisto, mañana esos chaparrones, esos chubascos, esas granizadas, que pueden ir acompañadas de tormenta y ser fuertes por la tarde. Ya para el domingo, los chubascos afectarán sobre todo a las provincias del este, a Burgos y Soria. En el resto, las nubes irán dando paso a claros, podrá surgir algún chubasco, pero ya será débil, pero insisto, el domingo ya se aleja la borrasca, se alejan los chubascos, afectarán por la mañana a Burgos, Soria y Segovia, y por la tarde se abrirán claros, subiendo este día un poco las temperaturas. Será una mejoría transitoria, puesto que la próxima semana vamos a tener también mucha inestabilidad, llega una bolsa de aire frío, una dana, una depresión aislada en niveles altos, y tendremos ambiente también lluvioso. Buenas tardes, y buen fin de semana a todos. Buen fin de semana para todos, para ti también, compañero Daniel Angulo, y para todos los oyentes de Vive Castilla y León. Volvemos el lunes a partir de la una en esta sintonía. Ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Pasen buen fin de semana y sean felices. Hasta el lunes. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!